El cambio del futuro lo sembramos hoy. Sumate al Congreso de la Juventud de las Confederaciones Rurales Argentinas. Charlas con reconocidos disertantes, debates abiertos y la oportunidad de encontrar gente que piensa y hace. Como vos, 6, 7 y 8 de octubre en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Informes e inscripciones en www.juventudcra2012.com.ar A partir de este momento compartimos el último tramo de esta edición de Mundo Agro por Sembrando Saterital, el canal del campo. Vamos a ver cuál ha sido el resultado que ha arrojado el remate en la apertura de semana realizado por Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima en la Sociedad Rural de Jesús María. Vamos a ver entonces el resultado en este remate que tuvo un importante lote de animales de muy buena calidad y con un importante número en el comienzo del mes de octubre, 1.012 cabezas en la reunión realizada por Consignaciones Córdoba. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Eduardo Pérez, un récord en cuanto a la reunión de animales que ha logrado rematar hoy en la Sociedad Rural de Jesús María. Sí, ya habíamos tenido otro remate muy parecido a este, pero hoy día fue un remate muy lindo, muy ágil. Se vendió con un poquito más motivado los valores, anduvimos con el ternero gordo, el novillito te diría hasta 10.80, 10.50, la hembra también, 10.40, 10.50. O sea que tuvimos un pequeño repunte con respecto a lo que es la hacienda gorda, ¿no? Ya lo habíamos notado, perdóname, lo habíamos notado el lunes pasado, pero hoy este lunes se vio bastante firme. La vaca gorda también, la vaca gorda se vendió muy bien, los toros se vendieron bien. Y después la invernada, bueno, me sorprendió, vendimos ternero hasta 14 pesos, ternero liviano, por supuesto, pero un muy buen remate te diría. Bueno, 1.012 animales de muy buena calidad algunos. Exacto, sí, tuvimos un remate bastante lindo hoy día, con 1.012 cabezas. Esto demuestra también el nivel de convocatoria que he tenido, muchísimos productores que han venido para nuevos encierres de animales, por otro lado, para buscar faena también. Sí, la verdad que nos sorprendió, hoy tuvimos una concurrencia de gente muy, muy linda, había mucha gente, se vendió la totalidad de la hacienda y fue un remate ágil, rápido. Yo creo que todo muy bien. Además de las cotizaciones, para destacar, la calidad que tiene todo lo que significa, por un lado, Consignaciones Córdoba, aportando lo que como empresa en materia de remate significa, y también la sociedad rural, con la máxima garantía para el productor que viene a comprar acá. Sí, la verdad que sí, hoy día en la forma que se convoca la hacienda y como se convoca la gente acá en la sociedad rural, creo que ya uno tiene ciertos años en esto y las expectativas te van diciendo de que se ha creado un nuevo mercado, un mercado tanto para el gordo como la invernada, que es acá la sociedad rural de Jesús María. Bien, lo último, Eduardo, ¿cómo continúa la agenda de remates? Mira, nosotros, bueno, el remate el lunes que viene no lo podemos dar porque es día feriado, pero tanto lo vamos a dar el día martes, así que, por lo tanto, vamos a estar el martes que viene en las instalaciones nuevamente. Con la convocatoria para todos, ¿o bien? Sí, y aprovechamos, ya que estás vos, invitamos para el sábado 13 el remate de la Universidad Católica, donde vendemos los reproductores de la universidad. Bien, perfecto. En ese caso, los toros San Ignacio y otros que se producen allí. Exacto, Jerez, Forangu, San Ignacio y los compuestos. Así que los esperamos a todos los amigos que estén necesitando algo de producto de esa en la universidad, en la estancia Santa Julia, nos vamos a ver el sábado 13. Cocina de Culturas, Talleres, Exposiciones, Espectáculos, Música, Actividades Recreativas, Bar y Resto, Julia Roca 491. Después del testimonio de Eduardo Pérez, ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en el programa de mañana con más información para el sector productivo. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. ¡Gracias!